Música Me hace mucha ilusión estar en este clube por el objetivo que tiene, que al principio cuando vení a España también tiene ese objetivo y ha podido cumplir, creo que acá también voy a poder conseguir esto. Siempre yo marco objetivos individuales, pero como el clube también tiene el objetivo que también tengo yo, que es subir a primera división, yo creo que juntos podemos hacer un buen trabajo y conseguir esto. Jugar la Copa de la Reina te da un up y más en la competición, yo creo que vamos a estar preparadas para esto y vamos a hacer buenos partidos. Yo vengo preparada y creo que mis compañeras también vienen preparadas, porque todas sabemos los objetivos que tiene el club y estamos por ello. Yo soy una jugadora muy competitiva, que me gusta cada entrenamiento, a cada partido mejorar, a cada entrenamiento estar más activa y en el partido hacer muchos goles, es lo que me gusta más dentro del área y lo bueno, ayudar a mi equipo lo máximo posible, tanto en ataque, tanto en defensa, para poder salir con unos resultados positivos. Sí, me ha parecido muy bien, lo poco que he visto, al final me encanta la playa, me encanta estar en un sitio así y creo que aquí vamos a hacer buenas historias y estar muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!